Ella se marchó Ella me dejó, fue detrás de una aventura Que olvidó todo este amor a los pies de una locura Has cambiado todo por la nada Ya lo verás mañana Amor, amor, con él serás una tormenta de verano Amor, amor, tu corazón me buscará tarde o temprano Amor, amor, la diferencia es que yo sigo enamorado Amor, 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 en cambio tú con él serás ave de paso ¿Cómo olvidarás esas cosas que viví? No tendrás ni la mitad de lo que yo te he ofrecido Me has partido en dos, me has dejado sin palabras Y en los brazos de un ladrón hoy te olvidas quien te ama Has cambiado todo por la nada Ya lo verás mañana Amor, amor, con él serás una tormenta de verano Amor, 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 tu corazón me buscará tarde o temprano Amor, 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 la diferencia es que yo sigo enamorado Amor, 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 en cambio tú con él serás ave de paso Amor, 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 con él serás una tormenta de verano Amor, 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 tu corazón me buscará tarde o temprano Amor, 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 la diferencia es que yo sigo enamorado Amor, 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 tu corazón me buscará tarde o temprano